Ser oaxaqueña o oaxaqueño se ha convertido en un honor el cual pocos podemos presumir. Y digo esto refiriéndome al incalculable legado cultural que nos fue heredado. Los colores, los zones, el compás de un baile y por supuesto, nuestra inigualable gastronomía. Dentro de todo este legado gastrocultural, sin duda alguna somos tremendamente afortunados de ser el estado de origen de una decena de bebidas míticas ancestrales que hasta hoy en día forman parte de nuestra memoria gastronómica. Ejemplo claro de ello es el tejate. Por otro lado, uno de los ejes estratégicos de la política cultural del estado de Oaxaca lo es el salvaguarda del patrimonio cultural. Según el artículo 16 de la declaratoria de publicidad de este, es de interés público el salvaguardar el patrimonio cultural de nuestro estado con el objetivo de ser transmitido a las futuras generaciones en todas sus formas. En el mismo orden de ideas, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aprobó en el 2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, un acuerdo firmado por 158 países en el que se comprometen a trabajar en la protección de estas expresiones culturales. El patrimonio cultural no termina en los momentos y las colecciones de objetos. También incluye tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, tales como tradiciones orales, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimientos y prácticas sobre todo de la naturaleza y el universo. Es de dominio público que las dos bebidas principales, sobre todo en la zona de Valles Centrales, son el mezcal y el tejate. El municipio de San Andrés Guayapan es la cuna del tejate, ya que ha sido elaborado desde el siglo XVI. De igual forma, esta bebida ancestral también es elaborada en otros ayuntamientos, como lo son los casos de Oaxaca de Juárez, San Sebastián Tutla, Santa Cruz Jojotlán, Santa María el Tule, entre otros. Cabe mencionar que la elaboración es gracias al trabajo de las mujeres de la comunidad que día con día se encargan de su preparación y comercialización. En ese tenor, el tejate resulta ser el sostén de muchas de las familias de San Andrés Guayapan, porque en cifras brinda un ingreso de casi el 95% a esta localidad. Con base a todo lo expuesto, hace unos días presentamos una iniciativa en el Congreso del Estado para tener a bien declarar el proceso de la elaboración del tejate como Patrimonio Cultural Inmaterial de Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 30 y 104 de la fracción 1 del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano y 54, 1 y 55 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca. Debido a su incalculable valor cultural, pero también como base económica de varias familias del Estado, hoy debemos considerar al tejate y su proceso ancestral como Patrimonio Cultural Inmaterial de Oaxaca, no solo por el conocimiento centenario de su elaboración, sino por lo que representa para cada uno de nosotros la riqueza cultural que tenemos hasta ahora. Yo soy Luis Alberto Sosa Castillo, diputado local por el Distrito 12 y juntos estamos dando todo por Oaxaca. Nos vemos hasta la próxima.